¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, ha aguantado hasta ahora. Vamos a sus últimas palabras. ¡Va bien! ¡Está aguantando! ¡Vamos! ¡Estos puentes no cumplen las normas! ¡Sí, las cumplen! ¡Las normas piratas! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno! ¡No intentes más! ¡Atrájate la suerte! ¡Y entra a ir a eso! ¡Vale! 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 ¡Toma! ¡Esto ya se me da de lujo! ¡No! Entonces, ¿construyó Tew este sitio con Avery? No me encaja ni nada. Ni a mí. Es decir, si Avery intenta ocultar su tesoro, ¿por qué involucrar a otro pirata? Puede que lo viera como parte de su tripulación. Puede que le enviara una de esas cruces de Santimas. ¡Sí! Y puede que Tew se quedara todo el tesoro. No digas eso, por favor. Pronto lo averiguaremos. Por ahí no vamos a volver. Por lo menos no nos hemos caído en un hoyo o algo así. ¿Esto es... el aborado? Ni que lo digas. No hay otro interruptor. Este me va a echar una manito. ¡Oh! ¡Dios! Una prueba. Tanto compleja, ¿no? O un examen. Sí. Pues este ha suspendido. Será mejor aplicarse. Hay algo en el fondo. Es un cubo. Ah. Vale. ¿Y ahora qué? Muy bien. Pásamelo. Lo devolveré a esa especie de rueda gigante. Veamos qué hacen estas ruedas. Vale. Creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí. Me parece que estamos mirando a Jesús, al buen ladrón Dimas y al ladrón Chungo Gestas. Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas. Por lo que la negra es Gestas. Vamos allá. Oye, Sam. ¿Estaba Dimas a la izquierda de Jesús? ¿Los estás mirando de frente o de espaldas? ¿De frente? Pues sí. Estaba a la izquierda. Vale. Eso veo yo. Vale. 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 ¿Crees que ya está? Intenta darle al interruptor. Podría. Nathan, Nathan. ¿Estás seguro de esto? Lo estaba. Mira, algo se ha movido arriba cuando has puesto el cubo encima. Hay un canal que va del mecanismo a la puerta. Vale. Cubo encima. Funciona. Ahí se queda. Mira, creo que lo tienes. Perfecto, ¿ves? Hoy no habrá pinchitos. Tenéis tenerme. Entonces, si eso era una prueba... ¿Qué prueba exactamente? ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Sam Dimas, con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados. Pues no es muy difícil. Puede que no sea la única. ¡Mira donde pisas! No me lo creo. Mira este lugar. Entonces, si eso era una prueba... ¿Qué prueba exactamente? ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Sam Dimas, con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados. Puede que no sea la única. Puede que no sea la única. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien visto, veamos cómo subir ¿Me subes a esa escalera? Desde luego Vale, tengo algo para ti aquí arriba Usa esto para llegar a los servideros de aquel muro Bien visto ¡Arriba, Nafal! ¡Sígueme! Ya Desde luego no lo ponen fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil con todos los puentes y pasarelas sin romper Creo que llegamos unos siglos tarde A ver, ¿qué hay aquí dentro? Aquí el techo está abajo Cuidado con... Tendré cuidado con mi... ¡Uy! ¡Calla! Por aquí ¿Tal vez por aquí? Veo un poco de luz por aquí ¡Catacumbas! ¿Tienes lógica? Estamos bajo la catedral Eh, un momento Escucha Nada reseñable en los dormitorios Solo unas lápidas con inscripciones curiosas ¿Terminasteis de cavar en la sala de reunión? Sí, señora Las zonas del noroeste están abiertas ¿Y las del perímetro sur? Aún no Tardaremos un día en llevar la grúa Nadine Ocupaos de eso Mientras saber qué encontráis sin ella Enviaré a un par de hombres para allá Bien Raif, ¿ha habido suerte con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada Sí, señora ¿Lo has oído? ¿Han encontrado una zona anexa bajo la catedral? Lo sé ¿La has visto? No ¿Por qué? Porque cuando terminaron de encontrarla No quedaba mucho Mis hombres han sido generosos con la dinamita Son como una manada de toros en una cacharrería Pero han progresado más en dos días que nosotros en meses Progresado No puedo analizar escombros Vale Vale Gracias Les diré que te pidan permiso antes de hacer algo drástico O diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado No, ya no podemos esperar sentados Con el debido respeto, creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú Lo hemos intentado a tu manera Una mierda Llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos No Quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta La misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas La subasta era la forma más limpia de tener la cruz En vez de hacer caso a mi instinto Te lo hice a ti Y ahora tenemos competencia No esperaba que se presentara ¿O querías atraerle? ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que la necesitas? Y quizás sí Por eso Estoy harta de hacerlo a tu manera Si el tesoro está aquí Lo encontraremos Y si no Será hora de pasar página Eh No es personal Claro Te avisaré si encontramos algo Sigamos antes de que se carguen el tesoro O empiecen a liarse Espera ¿Y si ella tenía razón? ¿Sobre qué? Sobre que Reif intenta sonsacarte Mientras no nos saquen ventaja da igual No importa ¿De qué zona anexa estarían hablando? Tiene que ser alguna cámara lateral Porque aquí no hay nadie más No 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 ¿No es ¿Qué pasa? Está un poco alto para saltar, a menos que tengas una cama elástica. Me la dejé en el jardín. Oh, no. Espera, ¿tienes una cama elástica? Ojalá. Un segundo. Fíjate. Aparece una caja. Gracias, señor. Bueno, sin duda nos estamos acercando a la catedral. O lo que quede de ella. Creo que hemos venido por ahí. Tengo que decir que esto es bastante más sofisticado de lo que esperaba. Eso creo. Ha debido costar años construirlo. No escatimaron para esconder 400 millones de pavos. El puente no sirve. Hay que buscar otra forma de cruzar. Que sea lo que Dios quiera. Menos mal que no pesas más que la caja. Vale. Lo lograste. ¿Cuál es el plan? Está en proceso. Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto. Funcionará. No. ¡Dios, Nathan! ¡Que sea lo que Dios quiera! Menos mal que no pesas más que la caja. ¡Vale! Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto. Funcionará. ¡No! 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 ¡Que sea lo que Dios quiera! Menos mal que no pesas más que la caja. ¡Vale! Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto. Funcionará. ¡Vale! ¡Vale! No sé, claro. No me molestan en sí mismos. Bien, podemos ir por aquí. ¿Y cómo cruzamos? Por aquí. Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a pedazos. Nathan, mira alrededor. Mierda. Esto ha tenido que ser otra prueba, pero todo se ha hundido en el mar. Pues creo que la prueba ahora es saber cómo pasamos al otro lado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. Vale, a ver si hay suerte. No, para. No lo lograrás. Vas muy bajo. Espera, lo bajaré. ¡Ah! ¡Lo conseguí! Muy bien. ¿Y yo qué? Vale, deja que eche un vistazo. Comprueba toda la maquinaria. Te hacen valorar el esfuerzo empleado en fabricar una de estas trampas montadas. ¡Ja! No te pases. Sí, dame un segundo. Vale, he encontrado una forma de bajar el balancín. Pensa más que yo. Estoy tan seguro. Sí, sí. Oye, buen tiempo de aire. Si no nos ganamos la vida de cazantesoros, siempre podemos unirnos al circo. Eh, no si tienen payasos. Vaya. ¡Oh, leches! ¡Te pico! Ya. Gracias. Otra prueba superada. Llegados a este punto, prefiero una trampa mortal. Llegados a este punto, espero que esto sea el final. Venga. Vale, se ha pasado un poco con las estatuas. ¿Por qué decorar un lugar con un tesoro enterrado? ¿O crear pruebas elaboradas? Es decir, o nos estamos perdiendo algo, o Avery se aburría mucho, mucho. Nunca me acostumbraré. Es otra cruz. Y esta tiene algunas joyas incrustadas, ¿no? Espera, no la toques. ¿Por qué? Mírala. Es lo único valioso de esta cueva. Ya. Es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Vale. Así que... Tienen que ser las monedas. ¿Estamos seguros? Sí, bastante. Bastante tendrá que valer. Solo... Solo una. Avaricia. Lo pillo. Que no sea una trampa. O sea... O sea... O sea... ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Esta estrella. Es Kings Bay. Eso es. Cabronazo. Juega con nosotros. ¿A qué te refieres? Avery. Nos toma el pelo. Se suponía que ya estaba. ¿Dónde está el puto tesoro, eh? O sea, Kings Bay. Genial. ¿Y ahora qué? ¿El polo norte? ¿El espacio exterior? Nathan. El paraíso aguarda para... ...quien se muestre digno. Estaba reclutando. ¿Quién estaba? Avery. Estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? Mierda. Caballeros, sois muy escandalosos. Soltad las armas. Despacio. Te debo una de la última vez. ¿No te bastó con tirarme por la ventana? Rafe. Ven, Rafe. Estoy en el cementerio. Nadine, han estado aquí. Los tengo delante ahora. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral. Sigue los agujeros. Voy para allá. Y sé buena, no los mates aún. Date prisa entonces. ¿Kings Bay? Sí, pero... ¿en qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... Solo hay dos personas que os pueden decir cómo usarla. Lo adivinaré. Vosotros. Puedes dejarlo en manos de Rafe si no te importa esperar. Lo siento, chicos. No he venido a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Técnicamente, un crucifijo es una... cruz que... ¿Sabes? Da igual. ¡No lo toques! ¡Esperantes! ¡No lo toques! Sal de ahí, te cubriré. ¡Voy! ¡Lapas! ¡Estoy bien! Tengo que bajarme como sea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te ha saltado? Y no te levantes. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¡Usted, proceso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tengo ahí! ¡Funciona! ¡Es Sam! ¡Voy! ¡De esta no te vas a librar! ¡No, no! ¡Suelo! Este no se levanta. Hemos agitado el avispero de la olienda, ¿eh? Sí, lo hemos agitado, golpeado y prendido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Oh, demasiado cerca! ¡Cuidado! ¡No sepas! ¡Seguro que no podemos matar! ¡La puerta se mueve! ¡Mierda! ¡Napal! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Era! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Haz lo que sepas. ¡Vamos! ¡Dios! ¡No, ¡no! ¡Arriba! ¡No! ¡Acabad con ellos! ¡Por esta no te vas a evitar! ¡Nada al blanco tirador! ¡Oh, ¡Dios! ¡Nada al blanco! ¡Nada al blanco, nosotros! ¡En el atamio! ¡Nada al blanco! ¡Qué mierda de mierda! ¡Nada al blanco! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Nada al blanco! ¡No! ¡Nada al blanco! ¡No! ¡No! ¡Nada al blanco! No puedes llenar, se da. ¿Puedes ir al agua? ¡Suéltalo! ¡Sigue corriendo! ¡No pares! ¿Y tú vives siempre de esta forma? ¡No! Un poco, sí. Sí, así es. Por supuesto. Sigue bajando hasta que toquemos el agua. ¡Sam! ¡Aquí abajo! ¡Omídate de esto! ¡Sigue moviéndote! ¡Mierda! ¡Hay que sobrepasar a esos tíos! ¡Fuelos! ¡Granada! ¡Una puta! ¡Tendrás problemas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicos, disparadad a mi avión! ¡Dilo que hay cosas! ¡Vuestro transporte se unirá! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira! Toma. Por los pelos, ¿eh? Han disparado a mi puto avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Cuándo nos podrías llevar a Madagascar? No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero de qué estáis hablando? Mira. Somos ricos. Mi madre. Es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo, así que... Sí, probablemente sí. Esto empieza a oler a táctica de maleo, chaval. Raro. Mira, el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? Entonces, ¿a qué venía eso, eh? Lo de la cruz de Santimas. A ver, como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación. Las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Victor. Hemos ganado el parche, señor. No lo entiendo. ¿Por qué tomase tantas molestias para seleccionar personal? Para protegerse. En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa, piensa en esto. Thomas Tew era un pirata de éxito por derecho propio. Que tenía que ganar de una unión con Avery. Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. Y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos. Eso haría que la carga de Gansway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? Gans Bay. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé... ¿De qué te ríes? Los que sobrevivieron a las cuevas. Los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Ajá. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Así que tenemos que ir para allá. ¡Hola! Eh, Nate. Hola, cielo. Hola. Hola. No conseguía localizarte. ¿Estás bien? Claro que sí. ¿Por qué? Ya has oído las noticias. Ha habido una inundación. Quizá viajar a Malasia durante el monzón no fuera buena idea. Sí, cierto. Nos ha hecho bastante la puñeta, ya sabes. El equipo ha fallado, pero nadie ha resultado herido. Bueno, me alegra que estéis bien. ¿Y empezáis a trabajar mañana? Ah, lo hemos pospuesto. Parece que vamos a necesitar diez días más. Uf. ¿Diez días? ¿Qué te parece si... compro un billete y voy? No hace falta. Tranquila. No pasa nada. Ya sabes que esta gente siempre exagera. Seguro que tardaremos menos. Vale. No corras riesgos. La seguridad es lo primero. Claro. Siempre. Oye, lo siento. Tengo que colgar. Jameson me está llamando. Vale. Te quiero. Y yo a ti. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora mismo ni una mierda. He perdido la señal. Eh, ¿sabes lo que no pierde nunca la señal? El papel. Bueno, esta ruta de aquí debería llevarnos directos al volcán. Aunque habrá algún bache. Vámonos de gira. Vale. ¿Y qué es lo que buscamos aquí fuera? En el mapa se ven todas estas estructuras alrededor del volcán. Puestos abandonados, unas cuantas torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Si escondía algo aquí fuera, necesitaría vigilantes. Vuelvo ahora. ¿Nathan? Sí, perdona. Vuelvo ahora. Vuelvo ahora. Gracias por ver el video.